Cambiar unidades de medidas en InDesign es muy sencillo, ahora nosotros vamos a elegir a crear un documento nuevo y vamos a dar clic en crear cualquier tipo de documento, automáticamente te van a aparecer las reglas que están ahí, si presionas control R las vas a ocultar y con control R o comando R una más las vas a activar, simplemente vas a dar clic derecho sobre cada una de las reglas y puedo cambiar por centímetros, cíceros, píxeles, por lo que sea, sin embargo en InDesign hay que hacer en las dos reglas, tanto en la regla horizontal como en la regla vertical para que queden ajustados tus unidades de medida.